Hoy veremos en este vídeo la calculadora en modo oscuro Le damos a la lupa, buscamos la calculadora Una vez la calculadora abierta Vamos a proceder a hacer lo siguiente Le daremos a las tres flechitas Y nos vamos a dirigir hacia abajo donde dice configuración Luego presionamos ahí, presionamos donde dice temas de aplicación Vamos a ponerlo en modo oscuro Ahora lo pondremos en modo claro, configuración, temas de aplicación y modo claro O en el sistema, en el sistema lo dejamos y la computadora está en modo oscuro o en modo claro Automáticamente cambia la calculadora